En este video les quiero mostrar cuál es el principal problema que tenemos en equipos electrónicos cuando recibimos una sobretensión o sobrecarga en la línea eléctrica, en lugar de 220, por ejemplo 380. Vamos a ver qué dispositivos se ven afectados y cómo solucionar cada uno. En principio los equipos afectados van desde PC, heladera, caldera, aire acondicionado, todo equipo que tenga una placa electrónica de control. Primero tenemos que conocer bien un componente que se llama baristor, ahí en la gráfica lo ven, fácil de identificar porque tiene una saliente en sus patas en ambos lados y siempre va a estar dentro de la plaqueta electrónica del equipo conectado al lado de la entrada de potencia. Ahí en la gráfica les muestro también cómo fue afectado un baristor con una sobretensión para que puedan identificarlo en la plaqueta si está fisurado o está quemado. En esta parte de la gráfica van a ver, para el caso de dos fuentes de CPU, donde está ubicado el baristor. Y notan que tiene al lado la entrada de tensión y al lado también conectado el fusible. Mientras van pasando las gráficas del circuito para caldera, aire acondicionado y heladera, que yo tuve que reparar, les voy a ir comentando cómo trabaja. Se compra en una casa de electrónica con el nombre baristor. Tiene una tensión nominal de trabajo de 220 voltios y una tensión de protección de 240 voltios. También hay de 250 y para diversos rangos de tensión, pero elijan la de 240 voltios. En la plaqueta el componente viene conectado en forma paralela, soldado a la placa, y cuando la tensión de entrada supera el valor umbral de 240 voltios de protección, lo que hace es entrar en un cortocircuito permanente el componente. Por lo tanto, lo que hace es proteger al resto de la plaqueta, ya que al entrar en cortocircuito o hace saltar el fusible que lo precede o hace saltar la térmica. Para solucionar el problema tienen que retirar el componente y reemplazarlo por uno nuevo. Si les gustó el video, les sugiero que hagan cualquier comentario de forma constructiva, o cualquier consulta, que le den al índice de la marita arriba, que les gustó. Y aparte de eso, les sugiero también si se suscriben al canal, por demás agradecidos.